Por otro lado hay otra noticia, fíjense ustedes, en el Twitter, el Twitter sigue dando de cablar, y no específicamente sino es el de Gaby Espino, fíjense que ella sacó una foto de su cumple con su hija y su marido, al parecer dicen que volvieron y eso aclara chismes, no está con Giancarlo ayer 15, ayer 15, que es su cumpleaños, ayer fue el cumpleaños de Gaby Espino, exactamente, y sus followers, sus seguidores le hicieron una campaña en Twitter, además también lanzó oficialmente su calendario, fíjense que este 4 de diciembre estará en Miami para firmar autógrafos de alguna forma, sabemos que anoche, fíjense que contaron, me contaron que sacó la foto del Twitter, sin embargo, es decir, la quitó, nosotros la tenemos y se la mostraremos más adelante en el que, 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 chismes. Es lo que pasa con las cosas en electrónica, ya cuando subes una foto al ciberespacio, ya la puedes borrar nunca, a ver, qué bello, sí, pero por esa foto no se puede decir que volvieron, no, no, es una foto de los 15 años, es el cumpleaños de la nena, es el cumpleaños de la nena, ojo, yo te voy a decir una cosa, yo he estado en el cumpleaños de mi hija y me he retratado con mi ex esposa y nunca me he tirado una foto así, ojo, pero a lo mejor ellos tienen una relación más afable, más cariñosa, no sé, ella no está con su pareja, él tampoco y eso favorece. Es que también hay parejas que terminan bien, terminan bien y por los niños, este, llevan una fiesta en paz. Y es lo mejor que se puede hacer. Quieras o no, va a ser el papá de tu hija durante toda la vida y lo vas a ver en los mejores momentos, ya sea en el matrimonio, en la graduación, en los bautizos, en lo que sea, siempre vas a ver el papá de tu hijo. Mira, por favor, la belleza de la sonrisa de la nena, es una belleza. Yo no sé, yo les digo una cosa, probablemente no sabemos si regresaron, vamos a ver, pero yo creo que está verdaderamente enamorada de Giancarlo, yo creo que es un apasionamiento que se traen ahí los dos, pero sí, que eso no acaba, eso está pasional y candente. Las miradas hablan por ellos solo, porque cada vez que esa gente está junto, así sea en un escenario, en una novela, la chispa que se arma. Hay que recordar las fotos que publicaron en Pipo en Español, con los dos en la playa, en la playa. Eso es un romance, pero sí, señores, es evidente. Hablando de romances, ¿por qué no nos vamos a hacer? También queremos felicitar a Gaby Espino, que celebró su cumpleaños en el día de ayer, felicidades Gaby, y que bueno, sorprendió a muchos cuando publicó una foto en Twitter de la fiesta, junto a su esposo Cristóbal Lander, del cual estaba separada desde hace meses, y junto a Oriana, la hijita de ambos. En la foto ya se ve bastante contenta, y muchos se preguntan si es que se han reconciliado. Como recuerdan, después de la separación el mes de enero, Gaby negó que todo sucede debido a que habían terceras personas involucradas, pero poco tiempo después se le empezó a ver muy romántica, junto al galanazo, bello, precioso, adorado, Giancarlo Canela, que era su coprotagonista en la reciente novela de Telemundo, Más sabe el diablo. Así que todo esto está causando muchas interrogantes. Se preguntan si es que se ha reconciliado con Cristian y se ha dejado de Giancarlo, o si es que simplemente son una familia muy civilizada, como tiene que ser, y por el bien de todos están unidos para que su hijita esté feliz. Veremos a ver qué pasa con todo eso.